Hola, soy Yanira Maldonado, diseñadora de Sol Azul. Y hoy vengo a darle unos consejos a las chicas plus. Bueno chicas, no por ser plus se van a quedar sin ir a la playa o ir con una camisa y un pantalón, eso está out. Así que vamos a enseñarles varios estilos que pueden utilizar ustedes chicas plus, que tienen que estar bien orgullosas también de su figura y lucir sexy también. Les voy a recomendar varios estilos que les van a favorecer, así que a la hora de escoger su traje de baño, estén pendientes a que pueden utilizar el estilo tankini, que es un estilo de camisita halter. Viene también con el panticito básico, como también lo pueden utilizar con el hot pants, que este le cubre más la cadera y el área de atrás de las nalguitas. También está el estilo entero, que viene halter o viene en tubo o viene en triángulo, dependiendo de cómo es el cuerpo de cada chica. Si tiene un busto bastante grande, pues le ponemos el halter para que entonces tenga más suporte. Así que tenemos por ejemplo esta pieza, que es una pieza entera, pero a la misma vez es sexy porque tiene el corte V al frente. El detalle de volante pequeño para que no le haga más volumen y tiene un poco de corte al frente. También tenemos estilos como camisitas, en este estilo. Aquí estoy usando el color oscuro en la área de la barriga. El top es halter. Y un panty básico. Tenemos este otro estilo, que es un hot pants, con la camisa. Y el pantaloncito. Así le cubre más el área de la cadera y el área de las nalguitas. Ok, hablando sobre el tema de los colores. Casi siempre las chicas plus usan el negro. Y se ven un poco aburridas. Así que vamos a añadirle color a su vida, a su vida playera. Y atrévanse a usar colores, combinaciones, prints. Bastantes estampados se pueden utilizar en las chicas plus. Líneas se pueden utilizar hacia abajo, diagonalmente. No las uses hacia el lado porque te vas a ver más ancha. Si vas a usar el negro, pues vamos a añadirle un color chocking, o un pucha, o un turquesa. Para que le dé vida a ese traje de baño. Si vas a usar un color brown, también puedes utilizarlo con otras combinaciones. Y así le das alegría a ese traje de baño. Y no te vas a ver tan aburrida. Y tan clásica y básica. Así que vamos a añadirle color a ese closet y a esa gaveta que tienes de traje de baño. Y a 3BT. Que yo sé que te vas a ver bien. Si quieres algún traje de baño Sol Azul, bien chic y bien lindo. Puedes comunicarte con nosotros vía Facebook, Twitter. O nos consigues en www.solazulswimwear.com Bye!